Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS 84 TV, Canal 11, República Argentina. María Julia, a esta hora de la noche, sin mentiras, a usted la borraron. ¿Quién la borró? ¿El presidente Menem? ¿Quién? ¿Dromi? ¿Bausá? ¿Hermán González? La borraron, muchacha, conteste. Condujo en momentos difíciles las crisis que tuvimos a lo largo de este proyecto piloto. De modo que ni borrada por mí misma, ni borrada por otros. Simplemente respetando que cada uno haga el trabajo que le corresponde hacer. La voy a mandar a comprar a la tienda de la verdad, la verdad absoluta. No le creo, María Julia, perdóneme, la quiero muchísimo, no le creo. La borraron. Y si no, lea mañana a la revista Somos, y las grabaciones que hay. La borraron, no la quieren. ¿Cuándo vamos a empezar a decir la verdad? ¿Dirá María Julia lo que hoy parece que dijo que entre Dromi y Hermán González la perjudicaron? Porque esto no es una telenovela, pero es importante saber, porque esta mujer, que fue la primera que dio la cara y la metieron en el lío de Entel, terminó así, sin poder ir hasta donde se firmaba, ausente, con presunción de fallecimiento. María Julia, no se enoje, no le creo. ¿Sabes a quién le creo yo a los chicos? Porque los chicos dicen la verdad, toda la verdad. ¿No es cierto, muchachito? ¿Tu nombre, por favor? Facundo. ¿Tu apellido? Leiva. ¿Qué edad tenés? Nueve. ¿Qué grado estás? Cuarto A. ¿A qué colegio vas? Eh, Inmaculada Concepción de Lanús. De Lanús. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Presidente de la Nación. ¿Para qué? Hijo mío, ¿no lo ves a menes lo que está sufriendo, pobre? Para privatizar y para cambiar la mentalidad. No, no. A ver, ponete de pie un poco. ¿Para saber si...? No, es chiquito. ¿Tenés cuántos años? Nueve. Repetí lo que dijiste. Porque quiero privatizar y cambiar la mentalidad. ¿Y qué quieres cambiar de la mentalidad? A los empresarios, funcionarios y diputados que no se comunican. Hacer su propio monólogo. Es como una comunicación ligada. Si cada empresario invertir en el país, salíamos un poco adelante. Aprochemos que tenemos un presidente con mentalidad distinta. El que tiene educación, tiene mentalidad. El que no tiene educación, no tiene mentalidad. Y el que tiene... No existe que alguien tenga educación, pero no le preste atención. Porque para tener mentalidad, hay que tener educación. ¿Y a vos te gusta menem? Sí. ¿Y por qué te gusta menem? Porque te hace la cosa bien. Va de a poquito, está. Pero nosotros no le damos tiempo. ¿Vos jugás o lejos, Lea? Leo. ¿Estas ideas, las pone papá mamá o son dudas? No, la escucha usted. Ay, venite acá, conducí este programa, reemplazame, que ya es hora. Esa mentalidad quiero. Fin de la hipocresía. Fin de la mentira. Si no se llevan bien, que lo digan. Si discrepan, que lo digan. Se privatizó en Teri, es un triunfo de Menem, de la Argentina, suyo y mío. Pero, ¿cómo? Bien o mal. Ahora se va a privatizar Aerolíneas, bien o mal. Mire, cuando yo era chiquitito, como ese chico, me había estudiado todas las respuestas. ¿Y qué me pasó? Me cambiaron todas las preguntas. Yo le pregunto a todos mis compañeros de trabajo. ¿Usted cree que hay derecho? Si es verdad. 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 Que a Mazorín le hayan dado una jubilación de privilegio, después de haber dejado en el olvido 53 millones de dólares en pollos podridos. Dicen que sí. Pero eso no lo investiga nadie. ¿Y por qué se lo dieron? ¿Y por qué le fue secretario de Estado? Pero miren lo que hizo. No se quedó con un peso en el bolsillo, sí, pero nos hizo perder a todos. 53 millones de dólares. Y bueno, ahí está. Dale que va. Y cuando hoy ustedes lo vean al presidente Menem, se van a dar cuenta que tengo una pregunta convocesiva. Señor, ¿sabe que cuando usted estaba abrazándose con Gorbachev y dándole el beso al santo padre y diciéndole a Lech Walesa, explícale, Wallini, acá en una noche, en el Congreso se votaron jubilaciones de privilegio para los empleados del Congreso, que no tenemos ninguno de nosotros? Señor director, por favor, para que no siga yo con la pálida, muéstreme ese matrimonio norteamericano-argentino que ha estado nueve meses en Rusia y ahora vuelve allá, para que nos digan la verdad y nada más que la verdad, no la mentira, ¿sí? Su nombre, por favor. Joan Hibko. ¿Dónde nació usted? Yo nací en los Estados Unidos. ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? Yo soy abogado y ahora trabajo en Moscú. ¿Y estuvo, o es experto, en Rusia? Bueno, mis padres son ucranianos, llegaron a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entonces yo nací, digamos, en una comunidad muy ucraniana, el primer día no fue ucraniano, y siempre quise, digamos, vivir en la Unión Soviética y sentir el país de mis padres, ¿no? Y ahora con la apertura, con la perestroika, tuve la oportunidad de vivir y trabajar allí. Cuénteme las experiencias. Bueno, es fantástico. Realmente, para un abogado, estar en la Unión Soviética ahora es un momento histórico. Yo diría que estamos viendo un proceso muy parecido a 1917 y tener la oportunidad de verlo a primera mano es fantástico. Además, al revés. Bueno, al revés también. Ahora, cuénteme, ¿cómo es la vida? Dete detalle. Usted sabe que acá está Doña Rosa diciendo, bueno, pero ¿cómo viven? Porque deben hacer falta de escribanos para decir, esta propiedad es mía, ¿cómo hacen? Bueno, ese es el gran problema de la Unión Soviética, que no hay propiedad privada. Pero la vida es muy, muy dura. Realmente, el sistema ha llegado al fondo del pozo, realmente. Y si Gorbachev no empieza a tomar medidas radicales muy, muy rápido, yo creo que va a tener un montón de problemas. Pero para tomar medidas radicales va a tener que llevarlo a Alfonsina. Bueno. Sabíame qué medidas se tiene que tomar. Bueno, el problema es que está haciendo lo que muchos países de América Latina hicieron, o sea, tomar medio pasos. En vez de tomar una decisión fuerte.